Y si la gente te dice que yo solo vivo de copa en copas Contéstale que no hasta hoy, que por ti la copa ya es la rota Y acéptame como soy, acéptame como soy Acéptame como soy, acéptame como soy No hay confusión Es llorias Mucho más amor Es al alma que... Música De ahora en adelante, quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero, no te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes Loco No le trates Como un niño Y acéptame como soy No te lleves De la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera por la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Más música en tu vida Pasa alegría en tu corazón Soy Radio Recuerdas Darle me gusta para saludos Y citado especial A leyenda Bartolo Alvarado El cimito de Navo Oiga Don Ventura Usted no sabe que me dice Que te enamore con Milín Yo le meto la cabeza en un marco Y se la mato con la punta de un colín Y me mando derechito para la cárcel Para donde el cabo Valentín Y allí se la averigua con Champlín Don Ventura Usted no sabe que me dice Que te tiene amore con Milín Yo le meto la cabeza en un marco Y se la mato con la punta de un colín Yo lo llevo preso a la comisaría No me acabo Valentín Y allí se la averigua con Champlín Miren a Champlín Con Mediaturita Mirándolo bien Parece un artista Mirándolo bien Parece un artista Miren a Champlín Con Mediaturista Mirándolo bien Parece un artista Mirándolo bien Parece un artista Es mucho Frank y Lugo Mirándolo en San José Bárbara Com licenciación Mirándolo bien En el caso Mirándolo bien Quillipo Si En el caso Y aquí Quillipo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!